Mariano Mazzuchelli, muy buenos días, bienvenido. Y se viene la fecha, algo que parecía que quedaba muy lejos, pero ya el Museo del Deporte de Tandil es un hecho, podemos decir, ¿no? Sí, buenos días, gracias por la invitación. Sí, es un hecho. Lamentablemente y feliz al mismo tiempo se vino la fecha porque estamos corriendo contra el reloj, se está trabajando las 24 horas. Literalmente. Sí, sí, hay un equipo que trabaja de noche. Le pedimos disculpas a los vecinos porque estamos golpeando, haciendo agujeros todo el tiempo, de noche también. Y porque además las actividades deportivas siguen en el lugar. Es el primer museo que va a tener actividad deportiva y va a convivir con la muestra, con el microcine, con las visitas. Así que, bueno, fue una idea muy linda, pero a su vez hay que ver cómo la coordinamos y cómo va a ser en la realidad, ¿no? Los han, a ver, excedido en el buen sentido la cantidad de aportes de deportistas tandilenses. Sí, la verdad que nos excedió en todo sentido. Tuvimos que postergar dos veces. Claro. Me encantaría postergar una vez más. Me encantaría necesitándolo. Es la realidad. Sí, el número real hoy es 19.284 artículos. Pará, repetí eso, por favor. Tengo 19.284 artículos, 10.700 videos, ¿sí? Y estamos cerca de las 85.000 fotos. Realmente se generó un contagio entre los mismos deportistas porque venía uno y nos decía, nos traía algo. Y cuando llegaba, nosotros tenemos un área de clasificación, o sea, recepcionamos los artículos en España 500, y ahí trabaja la museóloga, bueno, todo nuestro equipo, Néstor Di Paola, obviamente. Sí, le mandamos un saludo muy grande. Está ahora en el gimnasio, ¿sí? Ah, muy bien. Le mandamos un saludo a toda la gente que está en el gimnasio. Qué grande. Bueno, ellos miran el material, se clasifica, pero cuando va un deportista y llega y ve lo que hay, y lo que trajo uno o trajo otro, ahí se dan cuenta de la dimensión que tiene. Y capaz que venían con una foto y vuelven a la tarde con 80 fotos, con una carpeta, con... La verdad que eso es lo que ha generado como contagio. Y encima a alguien te dice, pero ¿llamaste a tal? Eso nos llamó mucho la atención, porque la solidaridad, sobre todo en la gente más grande, que lo que nos comentan es que Tandil tuvo muy buen nivel deportivo, porque había muy buenos deportistas que en la cancha o en la pista se sacaban chispas, pero que fuera del ámbito deportivo eran amigos. Entonces enseguida preocupado a ver si el otro estaba. O sea, Carlitos Fernández, en moto, dice, lo fueron a ver a Juan Jarque. Vamos a ver a Juan, a Oscar, a Sebastián, familia Jarque, la verdad espectacular. Y nos dice, fueron a ver a Signorini. Claro, se arma la cadena. Claro, se arma la cadena y la verdad que eso nos lleva el tiempo del día y empiezan a caer todos los artículos deportivos, pero a tal punto que, por ejemplo, nos llama Signorini un domingo y dice, encontré, rastreándolo, mi traje de corrida hace 60 años atrás, que lo levantás y te cuesta tenerlo con las dos manos de lo pesado que eran. Yo le cuento a la audiencia que Mariano ha traído un montón de objetos del museo acá para mostrarnos, y vamos a tener que describir parte de lo que hay para los que nos están escuchando. Sí, bueno, la verdad que... O sea, grande algo... Y bueno, mirá, te agarro algo de boxeo. Sí. Todos los que... el boxeo saben que tiene muy buen nivel. Sí, señor. Tandil ha tenido muy buen nivel, lo sigue teniendo. Bueno, tenemos todos los títulos sudamericanos que tuvo Tandil, tenemos todos los cinturones. ¿Los cinturones van a estar en el museo? Todos, pero todos, ¿eh? Todos. No falta ninguno. César Alfredo Villaruel, ese me viene la pregunta. Este es Villaruel. Ese es de Villaruel. Inclusive se consiguió una foto que había en una compraventa del título sudamericano y que en el medio estaba toda con humedad y nosotros la íbamos a exhibir igual. Y bueno, ahí nos puso un alto la museóloga, dice, se exhibe pero hay que curarla, esa foto. Y nosotros no sabíamos esas cosas. Claro. Y que si la ponés cerca de los diarios o de otra foto, se contagian. Y bueno, la verdad que la suma de una persona preparada como Dana nos ha hecho muy bien. Y cómo limpiar. Uno capaz que agarra un trofeo, lo limpia con un trapito, le echa algún producto y hay que tener cuidado que se le echa porque se puede estropear. Pero bueno, gracias a Moncho Villaruel, al hijo, la verdad que ha colaborado. Y no solamente en boxeo, él colaboró con muchos deportes. Nos llamaba, vieron a tal, vieron a... O sea, el periodismo ha colaborado muchísimo también y eso nos pone muy contentos. Porque además nosotros en la muestra, cuando hablamos de deportistas creemos que es el que está dentro de la cancha o el que corre. Claro. Bueno, en esta muestra, en esa primera muestra, están los periodistas, están los dirigentes, está la familia, que también hizo deporte de alguna manera, sigue acompañando. Y bueno, en el caso de María Mayón, se nos acerca María Mayón en tiro, terrible historia. Exacto. Hermosa historia. Inclusive, para los tiempos que vivimos hoy, con todas las cuestiones del machismo, feminismo, ganar un campeonato y porque le ganó a todos los hombres, tener que volver a ganar para demostrar... Ah, increíble. Es increíble, y más en esa época, ¿no? Increíble. Y vino a ella después, para que vean los códigos que tienen. Ella no vino y nos dijo, mi esposo, mi hermana, también compitieron y ganaron... No dijo nada. Cuando le digo a Néstor y Paola, Néstor vino, María Mayón, ¡uy, María! Y el esposo. Y ahí la llamo... Sí, como ustedes no me dijeron nada, unos códigos espectaculares. ¿Qué tenés ahí en una percha? Le cuento a la gente que acá hay un buzo... Sí, es un buzo. Y mirá, a ver, un voto. Y tiene muchos años. Tráelo para un poquito más allá. Le agradecemos a Raúl. A Raúl Pérez Roldán. ¡Qué grado! ¿Saben de quién es esto? Esto ganó el Abierto de Roma, Guillermo Pérez Roldán. ¡Qué grado! ¡Qué grado! Lo de Pérez Roldán es increíble. Pérez Roldán nos abrió y nos dijo, llévense todo. Y tenemos cosas inéditas de Pérez Roldán. Y la verdad que me parecía significativo que vean, más allá de que es un buzo o un... Sí, sí. Pero bueno, cómo se conservaban las cosas. Hay una historia detrás de cada objeto. Sí. Después, bueno, tenemos un jugador de fútbol muy conocido, Juan Eluchan. Sí, señor. Juan Eluchan, nosotros estamos sorprendidos a la cantidad de premios que tiene Juan. Fíjate cómo reconocido en Francia como mejor jugador. Sí, señor. Noviembre del 2007. Bueno, un premio hermoso. Pero estamos sorprendidos por su bajo perfil. La cantidad de premios que tiene este chico que es de acá y no lo sabíamos. Y hablamos con futbolistas, tampoco lo sabían. Ellos no hacen las cosas para mostrarse. Y la verdad que la familia nos ha atendido muy bien. La familia de Eluchan es una gran familia. Vamos a tomar unos mates. El papá, sus hermanos, todos, 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 todos. ¿Querés que te muestre más o...? Dale, dale, dale. Sí, sí. Bueno, este es algo que llama también mucho la atención por cómo está hecho. Tenés que describirlo. Bueno, los 40 años de campeón del mundo, el Tano Pernia con Boca. Este es un premio que lo tiene a él. No sé si lo alcanzan a ver ustedes. Es un acrílico. Es un cristal. Mirá, lo vas a ver. Es un cristal. Y tiene particularidad que cuando vos lo vas girando, lo vas a ver adentro, corpóreo. Y si lo girás, se da vuelta con vos. Ah, impresionante. Esto se lo ha entregado en Alemania. Y cuando estuvimos con el Tano, dice el Tano, bueno, llévese todo, Tomás. Digo, pero Tano, llévatelo. Y si quieren mostrarles la única forma, acá en casa, no lo va a ver nadie. Y quiero contribuir con el deporte. Fíjate el peso que tiene. No, es tremendo. Es verdad, es cristal. Esto es de los grandes deportistas, ¿no? Terrible. Sinceramente, bueno, hemos llorado con la mayoría de los deportistas. Y es que es compromiso para ustedes también. Y a nosotros ahora nos pesa mucho la responsabilidad que nos toca llevar. Porque tener tantos artículos, ellos se desprenden de una manera, obviamente va a un convenio. Por ejemplo, el Tano, que no, yo no necesito ningún convenio. Bueno, Raúl Terranal dijo lo mismo, ¿no? ¿Qué convenio? Bueno, nosotros necesitamos firmar los convenios, que dice que todos los artículos, a diferencia de muchos museos, nosotros tomamos todo en calidad de préstamo. Ajá. Cuando nos quieren regalar, les decimos que no. Y en el convenio dice que lo puede retirar el titular, digamos, el deportista, o cualquier integrante que él designe, por escrito. Y que lo mismo le pedimos que lo retire con 30 días, nos dé 30 días para no afectar a la muestra. Claro. Se apareció, fuimos a ver a Laura Ladro, nos dio una bolsa con más de 50 medallas. Entre ellas, la de los Juegos Olímpicos, la de los Mundiales. O sea, cantidad. Pero Laura, y sí, dice, eso está bueno para que se vea. Y que ellos van a ver el casco de... O por ahí, algunos dicen, ver un casco de hockey. Bueno, un casco de hockey, ¿cómo es? Lo van a ver en un cristal, donde se puede girar alrededor y verlo. ¿Cómo es? ¿Cómo es la parte de atrás? Esto dice, Argentina, Laura, Ladro. Y que nos entreguen las camisetas de las Leonas, más de una. O Leo Mali, que se apareció con 17 camisetas, más allá de lo que mostramos una vez de las medallas. Claro. Realmente, Mauro Camaranés, y un día a las 7 de la mañana, el teléfono, bueno, comunicación con Mauro, y así, es todo el día. Y bueno, les traje otro trofeo que me parece muy, muy lindo, porque esto es de la colección de Santa Marina, esto es de básquet. Básquet, estaría bueno que muchos de los que hacen trofeos hoy lo vean. Claro. Eso vimos, la calidad de los trofeos de antes. Las bases, nada más, de los trofeos, pesadísimas. Agarramos trofeos de hoy, está bien cambiar unos materiales, ¿no? No estoy desmereciendo lo de hoy. Pero hoy agarrás 5 o 6 trofeos con una mano de hoy, y esto lo tenés que agarrar de a uno. 1920, estoy viendo ahí, 26. 26. Y 1926, de básquet. De básquet. Claro. Sí, y si corremos en el tiempo, o viajamos en el tiempo, tenemos la pelota de básquet con la que el grupo universitario ascendió al TNA. Qué era. Gentileza de Iturriós, que él terminó el partido y salió con eso. La verdad que lo que van a ver como muestra, como tecnología aplicada también al deporte, porque es tanto lo que hay que no se puede poner todo en las paredes y en las vitrinas, entonces te vas a acercar con el teléfono, por ejemplo, al trofeo y te va a abrir la página de Santa Marina o te va a recordar una jugada de Santa Marina. Y tenemos dos colecciones de Santa Marina, fíjense en qué caso particular. La colección de Ramón Santa Marina, que gentileza de Raúl Manera, que todos la conocen. Dos camiones y una camioneta, para esa idea de la dimensión. Y otra colección contemporánea, que tiene, obviamente, muchos artículos históricos e inéditos que Pablo Gossio, junto a su equipo de trabajo, han preparado. La verdad que es bastante emocionante, divertido, aprendemos, pero nos ha pasado por arriba. Mariano Mazzuccelli, en el próximo bloque dejamos alguna pregunta para dentro de un ratito. Un poco de las curiosidades que podemos llegar a encontrar ahí, por ejemplo, lo más antiguo que podemos llegar a encontrar, cuál es aquel deportista de otras épocas que han redescubierto. La palabra de Cristian Cisneros. Presidente del Consejo Escolar, hablando de escuelas en las cuales no hay clases en el día de hoy. Hay varias escuelas que no hay clases. Exactamente, y nos va a explicar el por qué. Bien, y había quedado una pregunta para Mariano Mazzuccelli, que está con nosotros. Le devuelvo a Mariano este trofeo de Pernilla, que es impresionante. No, 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 una maravilla. Impresionante. 19.284 artículos, y seguramente dentro de estos 19.284 artículos habrá miles de historias. La historia del artículo más antiguo, el deportista más antiguo, que de alguna manera tienen algo ustedes para mostrar. Mirá, tenemos el primer contrato de boxeo del gringo Pintore. Ajá, Graciano Pintore. De Graciano. Y tenemos con el boxeo una historia muy particular. Ustedes lo conocen, a Marco Vistalli. Sí, señor. Sí, un prócer del boxeo, con el que nos reunimos varias veces, y a que no quiero restar crédito, y más allá que sea el papá, tengo que darle el crédito que merece a Luca, porque Luca ha generado una relación con todos los deportistas que sorprende, y que a tal punto que Marcos Vistalli, se han hecho notas con Marcos, que tiene un museo de boxeo en la casa, en un momento dijo, tengo una sorpresa para ustedes, vengan, fuimos, y dijo, descuelguen todo. Qué grandeza. Descuelguen todo. Obviamente cuando Luca estaba sorprendiéndose, yo ya estaba descolgando, ¿no? Porque antes de que se arrepienta, pero nos llevamos algo así como 120 cuadros, con los que a ustedes se les ocurra, de Archie Moore, Don King, y tenemos una foto de él con los cuatro campeones sudamericanos de Tandil, bueno. Y tenemos la campana de Santa Marina, muy pesada, y a través del nieto de Ancherami, tenemos el carnet original de Santa Marina, de Ancherami, carnetito así de cuero, chiquitito. Qué grandeza. Y bueno, después archivos históricos de, por ejemplo, en 1922, la única pelea que hubo entre un hombre y una mujer acá en Tandil, la única en Argentina. Entre un hombre y una mujer. Yo lo sabía. Y se pidió un sexto round, de lo buena que estaba la pelea. ¿En serio? ¿En el momento? Sí, en el momento. Y bueno, tenemos archivos que lo constatan, que nos dio Marcos también. Y la verdad que lo que tiene también es que te enganchás con las historias, pero después seguís, no te llevas las cosas y listo. Marcos, por ejemplo, nos llama cada día por medio, nos llama a Luca, Luca como van, que necesitan, y nos dio, escuchen esto. A ver. 3.441 DVD. No. 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 Increíble. Las historias pasan por el microcine y terminan en talleres deportivos. Si el colegio pidió que quiere hacer tenis, termina con tenis y se llama a los distintos actores del tenis. Estos que por ahí consideramos que son intocables, que no se puede hablar, la verdad que es todo lo contrario. El Tano Pernida dice, yo quiero que me presentes a todos los deportistas, porque no conozco a un montón. Exacto. Recuperamos algo muy importante para Tandil Sport, después de que cerramos allí en el Club Independiente. No sé si se acuerdan, pero entraban a Tandil Sport y pasaban por abajo de la trompa de Fabián Acuña, el auto de Fabián Acuña, el eje 3, esa trompa emblemática. Sí, señor. Y bueno, cuando cerramos se le devolvió a Fabián y obviamente cuando lo fui a ver, de todo esto que estábamos haciendo, me dijo, ahí tenés la trompa, ayer la trasladamos y bueno, la verdad que ya la tenemos para exhibir. Pero por ejemplo, vas a ver un Castanino, el más campeón de APAC. Sí, señor. Van a ver la colección completa que él tiene, van a ver los 5 trofeos, todo lo que, del paso del karting, todo lo van a ver ahí, o Besoy, un piloto terrible, los premios que tiene y bueno, el automovilismo y el motociclismo tiene una impronta terrible que se va a ver. Y volviendo un poco a la pregunta que vos me decías de estos artículos, los últimos 3 mil y pico artículos yo no sé qué son. Y llegamos, sinceramente, entramos en el lugar de clasificación, que vos lo conocés, Claudio. Entrás y tenés que pasar el río, porque ya no tenemos espacio. Y es una historia que comienza, porque esto seguramente va a impulsar a muchos otros que también se vayan acercando a ustedes a acercarles material. Sí, nosotros hasta el domingo vamos a recibir material. Después del domingo no recibimos más, hasta después del museo. Correcto. Sí, porque nos obliga a clasificar y nos obligó a tener un depósito nuevo que no teníamos considerado, porque, qué sé yo, 3 garages de Pérez Roldán no se pueden exhibir. Correcto. Después otra cosa interesante es que se van a descubrir estatuas en tamaño natural. Se va a descubrir una de una serie de muchos deportistas. Así que, bueno, la impronta del tenis en Tandil todos la conocemos. El tenis tiene un sector especial. O sea, la exhibición de tenis es en una cancha de tenis. Estarán pisando la cancha de tenis. En básquet pisarán cancha de básquet. En hockey, alfombra de hockey de agua. En rugby, que es terrible también la historia de Tandil. Muchos pumas, muchos pumas. Pisas espes sintéticos. Y así en cada deporte. En el tenis se va a descubrir la primera estatua. Y después otra cosa importante para comentar es agradecerle a todos los deportistas. Porque varios deportistas nos dijeron, además de llevarle algo, quiero juntarme con ustedes. Quiero saber qué es lo que van a hacer. Mariano, recordanos, ¿dónde va a funcionar el museo y cuándo es el acto de apertura? PAS 721, ex mi club. Correcto. Ahí José Pedonese. Un enorme abrazo para José y para Olga, que sin ellos esto no se podría hacer. Le hemos alterado su vida, sinceramente. PAS 721, 20.30, jueves santo. Y las entradas anticipadas a través de la página www.museolosdeportestandil.com.ar y a través de WhatsApp 2494-323255. Y para terminar, agradecer a toda la gente que está colaborando con nosotros. Mucha, mucha gente. Y también comentarles, darles una primicia, que en julio, como una actividad del museo, sale el álbum de figuritas de Tandil. Ajá. Ah, muy bien. Ah, muy bien. Donde todos los deportistas se han puesto muy contentos. Qué gran. Y van a colaborar con este proyecto. Mariano, gracias. Entonces, ¿el jueves reiteré el horario? 20.30 horas. En PAS 721. 721. Una muy buena posibilidad. Varios mensajes que han llegado. Uno solo como para resumir y para despedirnos. Como siempre, me emociona lo del museo y que todos los deportistas tengan su lugar para exhibir. Espero con ansias la Semana Santa para ir a ver el museo. Muy bueno. Hay muchos besos. Mariano, muchas gracias. A ustedes, amable. Mariano Mazzuccelli, se viene el Museo de los Deportes de Tandil. El próximo jueves, Santo, es la inauguración.